Quiero empezar por esto del pacto de convivencia, porque fíjate que sentimos que lo que están poniendo sobre la mesa muchas voces dentro del país es hacerle fácil a Maduro tener un escenario de impunidad y además en algún momento este hombre, este economista Víctor Álvarez, prácticamente coloca en la misma valía moral a las víctimas y a los verdugos. Es decir, vamos a perdonarle aquí los pecados a todo el mundo como si estuvieran en la misma posición el que sufrió esos vejámenes, esos crímenes de la humanidad y el que los practicó. Entonces, ¿qué entiendes tú sobre esta propuesta que se está haciendo? ¿Qué es lo que realmente están buscando? ¿Maduro le interesa la transición o hay voces que se lo quieren facilitar porque piensan que poniéndole el camino más dócil a Maduro va a hacer que él responda a una ruta democrática con más, digamos, con mejor actitud? ¿Cómo lo ves tú? Carla, una transición implica, entre otras cosas, un ejercicio práctico de una justicia transicional. Pero la justicia transicional no es impunidad. Hay una poderosa confusión en relación con estos términos. Quienes han cometido conflictos de lesa humanidad entre cielo y tierra no van a poder ocultarlo y no solamente ocultarlo, sino no van a dejar de tener que pagar consecuencias en relación con esas acciones. La expectativa del pueblo venezolano es que haya justicia. Un pueblo que ha vivido, antes de Chávez y después de Chávez, mucha impunidad. Hoy, lo que está reclamando en la base, lo que está reclamando en la calle, lo que está reclamando es que esa impunidad nos ha traído a la desgracia económica, a la desgracia política. Ahora, esto no puede afectar lo que debe ser, lógicamente, una estrategia en función de la búsqueda de unas condiciones que permitan que nosotros entremos nuevamente a un Estado de Derecho, Justicia y Democracia. Todos los que han nombrado, para mí, gozan de respeto. No dudo de su condición democrática, ni dudo tampoco de la voluntad que puedan tener en relación con plantear algo que creen realmente que sea una solución en el país. Pero, sin embargo, se ponen condiciones en un proceso de negociación en donde tú, a ver, en donde yo estudié negociación, tú no generas una expectativa de entregarle todo a quien estás negociando. Si no, por el contrario, tú elevas tus propias expectativas y sobre las expectativas de ellos entras en un proceso de negociación. Tú no entras en un proceso de negociación entregando todo al otro porque no estás abriendo un proceso de negociación. O sea, estás entregando unas condiciones que vas a tener al final que admitir cuando él absorba, cuando él diga sí, vamos a negociar sobre las condiciones que tú mismo has puesto. No sé si es una escuela diferente de negociación. Entiendo que hay un basamento lógico de experiencias en relación a la experiencia de Chile, por ejemplo, o a la experiencia de España en relación a procesos de negociación que se dieron para transiciones que dieron el resultado, por ejemplo, de que Pinochet fue ministro de la defensa durante el inicio del proceso democrático después de haber entregado el poder. Y fue práctica, fue vitalicio. Tengo que hacer la pausa, Nigmer. Con mucho riesgo. Lo vamos a desarrollar al regreso, pero contéstame esto antes de irnos a publicidad. Sí. ¿Tú crees que Maduro está interesado en descubrir qué hay para él en una transición? O lo que en verdad, que ha sido la conclusión de la mayoría en este programa, es lo que piensa, lo único camino posible para él es aferrarse al poder y ya está. ¿O sí le interesa saber qué le podrían ofrecer? La obsesión de la hegemonía de poder está articulada en el chavimadurismo. Sin embargo, hay que generar las condiciones necesarias para que ellos puedan tener alguna expectativa de transición. Es posible que ya algunos de su entorno lo estén pensando, pero al regreso podemos conversar también cómo está eso adentro, porque hay algunas informaciones en ese sentido que creo que es importante que compartamos. ¡Gracias!